¿Cómo está usted? Los maracaibos traen un ritmo Para ti nada más, para ti Para ti nada más, para ti Los maracaibos traen un ritmo Los maracaibos traen un ritmo Para ti nada más, para ti Para ti nada más, para ti Adiós mamá, adiós papá Los maracaibos Los maracaibos Sí, 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 sí Los maracaibos Quítate el zapato, que te lo quiero ver 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 Gracias por ver el video.